Los tres santos reyes Los tres santos reyes Magia blanco, magia negra Yo escojo la que te queda Los de oriente te la tienen Los tres santos reyes Por el desierto con sendos piquetes Nos fuimos al garete Lo tuve la alquimia repartiendo fuete Los tres santos reyes Me fuimos la mirra y prendo el incenso pa' disimular El oro lo tengo en el cuello Por si alguien me quiere frontear No te metas que somos los de los poderes Los tres santos reyes Magia blanco, magia negra Yo escojo la que te queda Los de oriente te la tienen Los tres santos reyes Los tres santos reyes